Hola, de seguro el término de noticias falsas o fake news se te puede hacer bastante familiar. Es un fenómeno que a nosotros no nos afecta a nosotros, sino que es mundial y que además genera un efecto muy negativo de desinformación. Hoy quiero contarte cómo identificarlas y por supuesto cómo combatirlas. El tema de las noticias falsas no es nuevo y se presenta en muchos ámbitos. Las noticias falsas te pueden llegar a través de redes sociales como Facebook e Instagram o también por medio de plataformas de mensajería como WhatsApp o también Telegram. Pero, ¿qué tienen las noticias falsas? Primero, un título muy atractivo que llame tu atención. Segundo, normalmente van a tratar un tema de actualidad. Tercero, pueden venir acompañadas de un video o una imagen llamativos. Y cuarto, pueden incluir software malicioso que te convierta en víctima de una estafa o dañe tus equipos tecnológicos. Por eso es que las noticias falsas nos invitan a verlas y leerlas. Pero lo más peligroso es que muchas veces nos dan ganas de compartirlas. Y esto nos puede convertir en parte de esa peligrosa cadena de desinformación. Ahora, ¿cómo identificar las noticias falsas? Primero, revisa muy bien el enlace o la fuente de la noticia, pues éstas no van a venir nunca de un sitio conocido. Si la noticia te provoca dudas, pues hace una búsqueda en internet para confirmar si otros medios tienen informaciones similares o no. Tercero, hay medios que se dedican a desmentir las noticias falsas. Así que puedes seguir estas cuentas que te van a ayudar a verificar la veracidad de algunas informaciones. Y cuarto, también puedes hacer una búsqueda de la imagen para identificar la fuente original de ésta y si en serio tiene relación con la noticia publicada. Lo más importante, no compartas noticias falsas. No te conviertas en parte de la propagación de información poco creíble y que puede terminar generando muchísimo daño. Y por supuesto, que para volar con tu conexión, puedes hacerlo a través de la mejor fibra óptica del país, la fibra óptica de Colby. Volando con tu plan simétrico para subir y bajar datos rapidísimo. Consulta más información en www.colby.cr ¡Suscríbete al canal!